Dios te pone esos caminos y hacer milagros lo logras siempre y cuando estés con fe y de la mano de Dios, pero sobre todo la constancia, la entrega, el perenne sacrificio, porque tienes que hacer sacrificio para lograr algo. Muchas veces Dios, como dice, ayúdate que yo te ayudaré. Gracias por estar acá en este mes tan importante para ti, que es el mes del cáncer de mamá. Gracias María, muchas gracias por la invitación. Sí, el mes de octubre es el mes del cáncer de mamá y tal vez Dios hizo un milagro, un milagro de darme una segunda oportunidad de vida. Yo siempre digo que hay que ser agradecido con Dios por haberme dado esa segunda oportunidad que no solamente me hizo reflexionar de la forma que estaba viviendo, sino que me hizo dirigirme, me hace un objetivo y hace una causa, que es la que con la que convivo, que es la lucha contra el cáncer de mamá a través de la prevención. Entonces, cuando alguien me dice, oye, tuviste cáncer, qué pena, yo les digo, no, más bien fue un momento en mi vida que tal vez yo necesitaba de esa enfermedad para darme cuenta de una realidad que están viviendo las mujeres, especialmente las mujeres de casos de recursos económicos, que no tienen los recursos y que esta enfermedad es muy cara, y que hoy es la primera causa de muerte de la mujer por cáncer. Entonces, yo me puso tal vez esto para decir, bueno, ese carácter de poli, ella puede lograr hacer lo que muchos soñamos, soñamos mucho en hacer una fundación, hacer un emprendimiento, qué maravilloso irte, cómo se están realizando los emprendimientos, todos los ecuatorianos debemos valorar e impulsar para que se reactive la producción, se reactive la economía, dándole la mano a la generación de empleo. Entonces, cuando tú ves estos casos como el caso que me pasó a mí, yo sí digo que fue milagro. Yo te voy a contar algo. El día que yo me hice el primer tratamiento, yo estaba en Roma porque yo hice el tratamiento en Roma, y salgo del hospital San Giacomo, antes ese hospital quedaba en pleno centro de Roma, en la vía del Corzo, que es la principal vía que divide prácticamente el centro de Roma. Entonces, yo salgo ya con el primer tratamiento, y me paro en Roma, en esa calle, como era la antigua Roma, cada pasando dos casas hay una iglesia. Entonces me paro y digo, voy a rezar, y cuando me paro veo como tres iglesias. Y digo, ¿y ahora a cuál voy? A esta, a esta. Entonces, no sé, dije, mira, voy a ir, por decirte, la derecha, o sea, no me acuerdo exactamente dónde fui, pero a lo que entré, recé, y a lo que salgo, cojo estampas. Y a lo que cojo la estampita, yo soy devota de Santa Rita de Casia, es la abogada de los imposibles. Y yo le digo, yo digo, mira, qué casualidad, voy a agradecerle y a pedirle a Dios que me dé una oportunidad de vida, voy a decirle a Dios, voy a servirte, no sé cómo, ni cuándo, ni cuándo. No sabía en ese momento que iba a ser una fundación de la magnitud que hemos logrado en estos 13 años. Pero sinceramente, a lo que regreso, digo, qué casualidad, que tenía tres iglesias y entré a la que yo soy devota. Entonces, Dios te pone esos caminos y hacer milagros, lo logras siempre y cuando estés con fe y de la mano de Dios, pero sobre todo la constancia, la entrega, el perenne sacrificio, porque tienes que hacer sacrificio para lograr algo. Muchas veces, Dios, como dice, ayúdate que yo te ayudaré. Él me ayudó y yo seguí caminando. Es un adagio popular, pero realmente, ¿tú crees que hay mucha gente ahora que tiene cáncer de mama, que viva para contagio? ¿Hay otros tratamientos? ¿Hay más prevención? ¿La gente está más atenta? ¿Cómo hacer para las personas que están con cáncer de mama, viva para contagio? Mira, a ver, vamos desde el principio. Primero, hoy la gente tiene más conocimiento por ese trabajo, no solamente de Polugarte, de la Fundación Polugarte, sino de otras gentes como Solca, etcétera, ¿no? El mismo Estado. Pero esas campañas nuestras, que han sido más de 750.000 personas atendidas gratuitamente, recorriendo el país, educando a más de 400.000 en cada uno de los lugares viviendo, vas dejando la semilla y vas cambiando esa cultura que tenemos los ecuatorianos, que no tenemos cultura preventiva, tenemos realmente una cultura curativa, ¿no? Y nosotros vamos a México cuando necesitamos ir. Hoy la pandemia nos hace reflexionar también, porque tenemos que hacer prevención, tenemos que prevenir, taparnos la boca para que no pase la transmisión, lavarnos las manos, etcétera. Entonces, eso ha sido bueno, porque si tú vas dejando en estos 13 años que hemos hecho nosotros, dejando esas semillas en los colegios para que los jóvenes vayan creciendo con otra mentalidad, para que las mujeres vayan oyendo que hay que tocarse y que rompan con el miedo y el tabú, donde que tocarse es vergonzoso o es malo, y más bien que se den cuenta que si no se tocan contraer esta enfermedad, pues trae como consecuencia de que tengamos más mujeres tratándose, más mujeres cuidándose. Y si bien es cierto, las estadísticas nos dicen que hay 2.700 mujeres todos los años en este país que se les detecta un cáncer de mama, por ahí leí en algún lado que decía como 250.000, no, son 2.700 cada año, es porque ahora sí te dicen que comenzó tu cáncer con cáncer de mama. Antes te decían, uy, se murió del pulmón, se murió del cerebro, pero no decían que comenzaba en la mama. Entonces, esa es la diferencia. Hoy los tratamientos son clásicos porque como está pegado al sistema linfático, es mucho más fácil que se vaya por el resto del cuerpo. Entonces, la gente termina, por decirte algo, falleciendo con un cáncer del cerebro, o con un cáncer del pulmón, o con alguno de los órganos más débiles que tengas en tu organismo. Entonces, antes no, pues antes decían, se murió por esto, ahora no, ahora se hace el estudio, se sabe que comenzó con cáncer de mama y se fue haciendo una metástasis que se extendió en el cuerpo. Eso también es importante porque ya vamos estableciendo que esta es la primera causa de muerte de la mujer por cáncer. Entonces, podemos ir cuidándonos, podemos ir haciendo prevención. De alguna manera, esas 2.700 ya se conocen. No es que no había antes, sí había, pero no se conocía. No le daban la importancia ni en el país. Mariela, yo recuerdo que en el 2012 que hice un congreso internacional en Quito, tuve más de 400 médicos, tuve expositores a 5 internacionales y a más de 29 nacionales. Tuvimos una, yo comencé enseñándoles, por ejemplo, a los médicos rurales del Seguro Social, lo que era un cáncer de mama. Veían las máquinas y decían, uy, eso es un mamógrafo, uy, eso es un ecógrafo. Hace 8 años atrás, no estamos hablando de hace 20 años atrás, hace 8 años atrás. Entonces, lo que hemos logrado con las campañas no es solamente crear cultura en las personas, los médicos y a ginecólogos se vayan integrando desde los obstetras, porque hay lugares en el país que te podría decir que no hay ginecólogos. Por ejemplo, yo cuando preparaba médicos en Santa Elena, tuve que preparar básicamente obstetras, porque hay más obstetras que ginecólogos. Ahora no se acostará, pero en el momento que me tocó, sí. El otro día hablaba con la Amazonía y me decía, Poli, ahora queremos que vengas a prepararnos las parteras, porque acá no hay ni ginecólogos ni obstetras. Entonces, ser el país en sus cuatro regiones, como nosotros lo hemos podido conocer, eso nos va a poder conocer también y haber podido trabajar un código de salud que ahora gracias a que está totalmente, pero que lo tuvimos que hacer para contrarrestar un código que realmente nos iba a llevar a no tener más bien salud. ¿Cuáles son las campañas que quieres hacer este mes, Poli? ¿Hay algo especial que ahora en pandemia puedes hacer para las personas que realmente necesitan o están con miedo de tener cáncer o alguna cosa? ¿Porque se han tocado algo? ¿Ha habido algún diagnóstico? En este mes de octubre estamos haciendo dos campañas. Una en Guayaquil que se llama numeral 500 Tócate. Entonces, escriben en nuestras redes sociales de la Fundación Poli Ugarte, ponen el numeral y comienzan a participar. Todos los martes estamos haciendo una rifa y estamos rifando más de 100 exámenes de mama que hacemos en el centro médico que nosotros tenemos aquí en la ciudad de La Lagarzota. Y también acabo de firmar un convenio la semana pasada con Milagro. Voy a hacer una campaña de mil personas, dos 500 el día sábado 24 y 500 el día domingo 25 de octubre. En este mes vamos a hacer, tuvimos una reunión con el alcalde Paco Azán y la vicealcaldesa Daniela Azán. Ella está enfrente de todo lo que es la ayuda social, maravilloso. Y tomamos la decisión de que este mes de octubre queríamos llegar a Milagro. El 24 y el 25 de octubre vamos a estar en Milagro. Y hay que recoger el ticket. El ticket hay que recogerlo en la dirección de acción social del municipio de Milagro. Y vamos a atender estas dos campañas. Realmente teníamos campañas, muchas campañas este año, pero se han sorprendido por el problema de la pandemia. Quito teníamos más de 10 mil mujeres que íbamos a atender, Mariela, y se ha suspendido. Pero buscamos la manera de cómo llegar y que no se quede en el camino. Entonces, como el mes de octubre, el 19 de octubre es el día en que se hace un homenaje a la lucha contra el cáncer de mama, tomamos la decisión de hacer esto en numeral 500 tócate y rifar 500 exámenes para poder detectar a tiempo. Y en el caso de Milagro, hacerlo el sábado 24 y el domingo 25 de octubre a mil mujeres que vamos a entregar tickets para poder tener todas las medidas de bioseguridad. No te imaginas todas las medidas que estamos tomando y la inversión que se hace, ¿no? Para poder hacerlo de una manera ordenada, programada, sin contaminar. Pero tenemos que vivir con la pandemia, Mariela. Cuando tenemos esa vacuna, no sabemos. Tenemos que salir a caminar con las debidas distancias sociales, lavada de manos, mascarillas. Todos los equipos de bioseguridad que uno tiene que tener. Pero tenemos que seguir caminando. Porque el mayor problema que en este momento tenemos, Mariela, es de que el cáncer ha avanzado. Porque todas las instituciones que se dedican a curar, la gente no ha cambiado la... Todas las instituciones han tenido que dedicarse a la pandemia. Muchos médicos han fallecido o han sufrido la pandemia. Y entonces veía el otro día en personas que la mamá se le volvió a reproducir el cáncer porque no terminó de completar su tratamiento y volvieron a operarla. Es que se ha reducido... Penoso. Ha fallecido muchas personas también por cáncer. Porque no había cómo operarlas. Yo tengo el caso del chofer de mi hijo. Ocho tumores le encontraron a la pandemia en el cerebro. Le hicimos todos los exámenes, pero el momento de operar ya llegó muy tarde. Y realmente es triste ver que esto no solamente en el caso de mujeres, de hombres, en el caso de los niños, en el caso de algunos hospitales públicos, han tenido que blindar áreas para poder proteger a los niños que tienen cáncer, que son mucho más débiles, para el problema de que no les pase el COVID. O en el caso del Teodoro Maldonado, que también da asistencia de salud a la parte oncológica. No han podido atenderlos y han tenido que dedicar todos como solcan. Tuvo que un tiempo también mantenerse. Ya está caminando todo el mundo, pero hay que seguir, Mariela. Y el país tiene que entender que tenemos que trabajar, que tenemos que guardar los protocolos, porque hay que guardarlos, pero que tenemos que reactivarlos. Y tenemos que reactivarnos sabiendo que en algún momento esto está, no digo hay que salir todos los días y contagiarnos, tratar de no hacer reuniones más ya de cuatro o cinco personas, pero si ya te toca por trabajo salir, hay que enfrentarlo con responsabilidad. No hay duda. Poli, los daños colaterales de la pandemia han sido gravísimos. Y de eso se está hablando también a nivel mundial. De hecho, hay un escrito de parte de una revista muy importante de salud, donde combina a la gente y le dice, si tú sales al supermercado, ¿por qué no vas al médico? ¿Por qué salimos al supermercado? ¿Por qué salimos a reuniones? ¿Y por qué no vamos al médico? Yo creo que eso hay que concientizarnos de que lo más importante es ir al médico. Porque hay casos de gente que comenzó con una cosecita en el mes de marzo, y como no pudo ir al médico hasta el mes de agosto, lamentablemente el cáncer se le había avanzado. Porque tú sabes que el cáncer se presenta de una manera, de formas diversas. Y tú, uno siempre tiene que, como decimos en Manaví, ponerle asunto a este tipo de cosas. Por eso cuando tú empezaste, hace mucho tiempo, con la campaña Tócate, con algo tan, no sé, esa palabra tiene connotaciones. Pero lo más importante es que la gente no se fue a la morbosidad de la connotación, sino que se fue a lo verdadero. Tócate para saber, el mensaje fue bien dado, fue dado con seriedad. Yo creo que el hecho de que tú hayas sufrido cáncer sirvió. Tal vez se lo hubiese hecho otra persona, no hubiese sido lo mismo, y eso hubiese sido bendecida de afortunada. Pero en tu caso, realmente fue el hecho de que querías, pues, comunicar algo. Y lo comunicaste con tu vida completa. Dime una cosa, Poli. La fundación, lo que hace es diagnosticar. Y luego tú lo remites a los, a Solca o a los, digamos, a los médicos especializados, ¿cierto? Pues para que la gente lo tenga bien claro. Mira, nosotros hacemos prevención. Es decir, llegamos hasta un diagnóstico antes de la biopsia. Nosotros le decimos a las personas, es decir, se le hace la oncografía, se le hace la mamografía. Nosotros en el centro médico que tenemos en la Garzota, tenemos ginecología, tenemos mama, tenemos próstata también, Mariela, porque eso estoy haciendo desde hace cuatro años en Esmeraldas y después también lo hice en San Borondón. Ahora Milagro me dice, mira, quiero ver cómo nos va en este y en diciembre haríamos próstata. Cuando le dije eso a los periodistas, todos estaban felices, ¿no? Te reían, estaba como un poco risueño, pero dijeron, sí, necesitamos, necesitamos esto. Y necesitas hacer prevención. Ya, pero exámenes, exámenes, o sea, también exámenes de prevención, a eso vamos. También, o sea, todo lo que tiene que ver con exámenes de prevención es la Fundación Poli-Ugarte, ¿cierto? Hola Poli. Hola, hola, hola. ¿Te fuiste mi Poli? Sí, ¿verdad? Hola. Sí, sí, sí. No, ahí estoy, ahí estoy. Ahí está. Sí, aquí estoy. Mira, exámenes de prevención, no curación. Nosotros no curamos. Y esa es una de las cosas que hay que decirlo. Y no curamos porque un cáncer de mama lo mínimo que cuesta es 10 mil dólares. Mínimo, no máximo. Entonces, no tenemos los recursos, Mariela. Ahora mismo se nos acaba de fundir una máquina de ecografía. Estamos pidiéndola al exterior. Es difícil, es costoso. Mantener un centro médico oncológico es muy costoso. No es muy fácil. Y más que nada, cuando tú lo que haces, lo haces con los equipamientos adecuados, con un nivel de tecnología muy avanzada, con médicos que realmente conocen el tema. Yo hablaba la semana pasada con mi médico en Italia, mi médico clínico el que me atendió, Gengermano Sampa. Y mira las nuevas técnicas, las nuevas formas de cáncer de mama que ya se hablan allá y aquí seguimos hablando como, estamos como retrasados 10 años, Mariela. Muchos médicos pueden salir y prepararse afuera, pero básicamente nuestros médicos con la situación económica donde tenemos en este momento en el país, no permite que la mayoría de los médicos no puedan salir a nuevas ferias, no se están dando las ferias. Entonces, él hablaba de cuatro tipos de sintomatología para el cáncer de mama. Ya no hablaba de que es chiquito, si es grande, que está en los ductos, que no está en los ductos, que lleva la leche hacia el pezón. No, hablaba de cuatro tipos de cáncer de mama y los cuatro tipos de cáncer de mama eran básicamente dos por estrógenos, uno que es invasivo tan fuerte que realmente tienes todo. Tienes estrógenos, protesterona, todo desnivelado. Fue sumamente interesante oírlo y yo he decidido que el próximo año voy a hacer otra vez otro evento de nivel internacional, trayéndolos a ellos. Son gente, más allá de ser médicos, son investigadores científicos, traer un equipo para poder darles las nuevas tecnologías, para poder ayudar a nuestros médicos, Mariela, porque ese es el mayor problema que tenemos. Solca hace grandes, muchas cosas grandes, pero Solca no está en todo el país y Solca no está en todos los médicos. Si tú traes, como nosotros trajimos, a muy bajos, a casi mínimos, buscando auspiciantes, el costo de los médicos, los médicos vienen realmente de corazón, porque él viene sin cobrar ni dos reales, normalmente un médico de la naturaleza del expositor, vale 15 mil euros diarios. Ellos vienen sin cobrar a poder preparar médicos, entonces queremos hacerlo ya no en Quito, sino en Guayaquil, para poder ver las nuevas tecnologías, cómo avanza la medicina, la quimioterapia, porque él hablaba también de dos cosas. La una, ya no hacerte quimioterapia, sino más bien quimioterapia oral, que fue la que yo tomé, ¿no?, a través de medicamentos. Y la otra, ya no sacar el seno totalmente, no todo el seno, sino tratar de conservar el seno. Entonces, todas esas nuevas, nuevos avances de la medicina, ellos lo están preparando. Y Italia es una cosa increíble, acuérdate que fue Italia la que nos dijo que esto no era una enfermedad que venía a los pulmones, sino que eran coágulos que estaban llegando a nuestros pulmones. Y fueron los científicos italianos los que hicieron cambiar toda la medicina que nos estaban dando para combatir el COVID. Entonces, yo tengo mucho deseo en este próximo año de hacer un congreso internacional trayendo los mejores para preparar a nuestros médicos, a ese médico que está en el campo, ese médico que está sin poder, digamos, tener recursos para irse a una feria de 2.000, 3.000 dólares, ¿no? Para esos médicos queremos preparar, porque si preparamos a la clase médica, y además como lo estamos haciendo, educamos a los jóvenes para que vayan creando cultura, y se va despertando a través de estas campañas, en las mujeres, ese deseo de tocarse, como tú lo acabas de decir, tocarse para autoexplorar el pecho y ver si hay una lesión, una bolita, o algo que te pueda indicar que tienes un cáncer. Entonces, mientras no se descubra el porqué da esta enfermedad científicamente, lo único que nos queda es hacer prevención y de hacer detección temprana. Entonces, ese es nuestro deseo del próximo año, seguir avanzando en el país para, y que este 19 de octubre que vamos a enlomenar algunos lugares de Guayaquil, ¿no?, sean el símbolo a la mujer de que siempre se dé cuenta y se una a esa palabra que tú dijiste, tócate. Tócate para que puedas en un momento dado salvar la vida. Gracias, mi Poli Bella, me encanta siempre hablar contigo y escucharte todo lo que has logrado. Realmente esperamos que para el próximo año, cuando tú traigas esos médicos, espero que puedas hacerlo de verdad, de todo corazón te lo digo, porque sería fantástico. Ya tengamos la vacuna, de hecho ayer leí un artículo donde decían que la vacuna podría estar entre marzo y abril, la de Pfizer, la de Johnson, hay algunas vacunas, la de AstraZeneca, creo que hay muchas vacunas que están en juego y que podríamos ya, tal vez, contar con ellas, siempre hay una que tiene dos refuerzos, entonces, toma una. De hecho, lo decía el ministro de Salud, que hay una vacuna que tiene dos refuerzos, que va a costar tanto, que sí le va a costar al país, pero que es importante. Es importante para que la economía se abra, es importante para que venga gente de otro lado, es importante para el turismo, es importante para la cultura, es importante para la vida. Gracias, mi querida Poli, y sigamos orando, y que Dios bendiga el Ecuador. Para seguir adelante y tengamos realmente un estado con mucha salud, que es lo que queremos. Un abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Plemil, Municipio de Quito, Mave, Matcormic, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa. Y los teatros llenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!